Tanto adiós Vieron mis ojos que ya no pueden llorar Tanto amor di a tus enojos que a nadie más pude amar Si te vas no habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas como hoy Si otra vez dices adiós Tantas veces te has marchado Que nada más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Y a mi corazón no volverás Si te vas Este es el momento Ahora si te puedes marchar En verdad No lo lamento Que hoy te tenga que olvidar Si te vas No habrán más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas Como hoy Si otra vez Dices adiós Tantas veces te has marchado Que nada más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Me dirás adiós Y a mi corazón No volverás No, no vuelvas jamás No, no vuelvas jamás Ya no te puedo amar Que nada más me da igual Que nada más me da igual No, no purведan